Entrenamiento azulgrana de cara al vuelo con el Celta de Vigo con la ausencia de Leo Messi. El argentino ha acompañado a su pareja Antonella Rocuzzo a un hospital barcelonés donde se espera el inminente nacimiento de su hijo Tiago. El técnico Tito Villanova no cree que la paternidad de Messi le impida jugar el partido. Es una cuestión personal y ya informarán la familia o él cuando crean conveniente. No es mi trabajo. Y en principio, si mañana está todo bien, él vendrá para jugar. No altera nada. El hecho de que haya dejado de entrenar un día no es importante. Preguntado sobre el efecto de este feliz acontecimiento en el rendimiento de Leo, el técnico del Barça no ha querido aventurar una opinión. No lo sé. No lo sé. Mañana lo veremos, pero no tengo ni ideas. Uno cuando siempre son cosas positivas en su vida y está contento y está libre, siempre es mejor que tener cosas negativas. Pero no sé. Es que su nivel siempre es tan alto ya que no lo sé. A la espera del nacimiento de su socio más joven, el Barça buscará una victoria en el Camp Nou y firmar el mejor comienzo de liga de su historia. Gracias.